Sí, volvimos a contactar con los mismos que organizamos el concierto el año pasado porque queríamos volver a gustar de esa familiaridad que se dio y Rafa nos lanzó con una pregunta el lema de Encuentro Madrid más allá del optimismo, la esperanza pues bien, ¿qué es lo que nos está dando esperanza ahora y aquí en este tiempo de pandemia? fuimos contestando y de algún modo íbamos coincidiendo que la mayor explosión de esperanza que podemos reconocer es cuando vemos que otro se da gratuitamente cuando alguien entrega su vida, su tiempo de un modo totalmente gratuito gratuito a otra persona que lo necesita eso cuando sucede se genera una especie de bomba de belleza y de esperanza a su alrededor otra cosa que surgió a raíz de la preparación del concierto fue durante una llamada por Zoom Rafa dijo que le habría gustado involucrar o poner dentro del concierto un canto napolitano y a mí se me encendió la idea de que tenemos él y yo un amigo común en Nápoles que canta súper bien los cantos napolitanos y allí vimos la posibilidad de volver a tomar la relación con él después de tiempo, de años que no sabíamos nada y de la misma forma también con otros amigos esparcidos por el mundo surgió la misma, como el mismo deseo y junto con ese deseo evidentemente también las ganas de saber de la vida del otro y por eso la pregunta que nos habíamos planteado nosotros para empezar a preparar el concierto la hicimos extensiva a ellos también qué propondrías, qué canción propondrías para expresar cuál es la esperanza que tú vives en tu vida ahora y de manera que las canciones del concierto que ahora veréis no las hemos pensado nosotros, no las teníamos controladas sino que fueron la respuesta a esta pregunta de nuestros amigos y también a lo largo de los meses de preparación en nuestras vidas sucedieron cosas y fue sorprendente ver cómo estas cosas entraron en la preparación del concierto no tuvimos ni que plantearnoslo sino que simplemente la preparación del concierto ha sido algo vivo y por eso esas cosas que han sucedido en nuestras vidas han aumentado, han enriquecido el guión del concierto claro, dentro de la experiencia de iglesia que vivimos amar al otro, este darse gratuitamente al otro es posible solo si a su vez uno se percibe amado esto es la caridad y nosotros queríamos introducir este amor, esta caridad dentro del concierto para nosotros cantar ya es una forma de caridad del sí de cada uno de los participantes y también de sus familias que a veces pues tienen que hacer sacrificios para que se pueda dar esta participación son formas de caridad como lavar los platos, como todas estas cosas pero conocemos lugares en el tejido del mundo donde se vive esta ley de la caridad y queríamos introducirlos en el concierto así que veréis que es un concierto bastante especial en el que las vidas de estas personas, de estos lugares también cantan a su manera dentro del concierto que espero que os guste y no solo eso sino que llene vuestros corazones de esperanza y no solo eso sino que 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 no eso sino que no Un verso, de manzanilla, ciruela y río, fuiste escribiendo la vida toda, la vida toda en el canto mío. Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío, llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío, tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido, todo el amor que siempre viaja conmigo. Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios, llena los labios, llena los labios como un suspiro, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío, Tengo el misterio dulce del monte, tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido, todo el amor que siempre viaja conmigo. Tengo el misterio dulce del monte, tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido, todo el amor que siempre viaja conmigo. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido, todo el amor que siempre viaja conmigo. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido, todo el amor que siempre viaja conmigo. Hola, soy Juan Emilio Parada. Hace aproximadamente 21 años nació la Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down, EduDown, a través de la amistad con un grupo de amigos y nos encontramos aproximadamente en cuatro ciudades de Chile y creciendo, 21 años ya para nosotros es como empezar la etapa ya de madurez. Inicialmente nació haciendo el trabajo de estimulación temprana, posteriormente que nacen los afectos y la amistad, con la familia y también con las personas con síndrome de Down, seguimos la etapa educativa, después la etapa de la adolescencia y ahora últimamente estamos en todo el aspecto laboral para que ellos puedan desenvolverse y trabajar en el mundo. Y damos cuenta que hay una necesidad tremenda. Un nacido vivo en 500 en este país es Down. ¿Ok? Entonces no es que existan pocos Down. ¿Por qué la EduDown nació? Fue por la educación a través de un señor que conozco desde que era joven, que se llama Luigi Giussani. Él nos enseñó a tener una preocupación por los demás a través del gesto de la caritativa, que dice así una frase muy bella, que dice que el primer movimiento que hace uno es ayuda al otro. Después vendrán todas las instituciones, los estamentos, lo que sea, pero el primer movimiento natural que nace es ayudar al otro en las circunstancias de dolor o adversidad o ahora educativas. Soy Nicolás de Mijo. Yo vengo a EduDown desde bebé. Ahora tengo 15 años y estoy en el programa de Transición a la Vida Adulta. Cuando pequeño me enseñaron a hablar mejor, a caminar, a leer y escribir. Ahora me estoy preparando para ser adulto. Llegamos por recomendación de una amiga de mi hermana, que es educadora diferencial. Y nos dijo, vayan a ojos cerrados a la EduDown porque ellos te van a enseñar a proyectar hacia futuro. Y eso nos tiene súper contentos. O sea, yo me encuentro con un niño que, obvio, que va al colegio, que hace sus tareas, que participa, que sale a jugar. No tengo un niño distinto a otro y eso yo creo que es el sello del Edu. Cuando llegamos con mi marido acá, lo que nos gustó, lo que más nos hizo hacernos sentir seguros de que este era el lugar, fue la aceptación que tuvieron los profesionales de hacer sentir que Gaspar era un niño súper importante, que lo aceptáramos, que era un niño rico, que era lo mejor de verdad que nos podría haber pasado, cuando en ese momento no lo parecía. En principio tenía mi temor, yo decía, es gratis, tal vez no sea bueno, así de simple, o sea, pero no, nada que ver. O sea, realmente yo me saco el sombrero, de verdad. Es un privilegio el poder estar acá. Conocemos a varias familias que han postulado y no han podido porque los cupos son súper limitados, los recursos de la fundación son escasos. Y averiguamos antes de traerlo acá por otro tipo de estimulación y la verdad que es muy costoso. A nosotros no nos importa, como Edu Down, que exista un lugar que se eduque bien y que se dignifique a la persona que está frente a ti. Eso es lo que me interesa. Entonces tratamos de optimizar todo el recurso que nos llega, de la mejor forma. A mí me gustaría que mucha gente supiera el trabajo importante que se hace en Edu Down. El tener un niño con síndrome de Down significa mucho trabajo, mucha dedicación. Y es importante que la gente lo conozca, que no mire a los niños con síndrome de Down como si fueran tontos, porque realmente eso es lo que pasa. Uno los subestima y hay un potencial enorme dentro de esos niños. En mi Gaspar me lo demuestra todos los días. Pero lo importante es que la familia crea en ello y el apoyo de Edu es fundamental. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vuelve a llamar como un eco de la eternidad De lejos llegó tu nombre y tras mi paso eres sombra De lejos llegó tu nombre y eres la luz que me asombra Y en mi voz, y en mi voz cada melodía te nombra Y en mi voz, y en mi voz cada vez que me asombra Y en mi voz, y en mi voz, y en mi voz, y en mi voz So long ago All these years I have wondered Oh, where will I know there's a way, there's a good that will lead me to Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén. 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 Cometa nasce trent'anni fa a casa mia, a Como, nella prima accoglienza di un bambino ammalato che nessuno voleva. Accogliere questo bambino e accorgerti di amarlo con un figlio tuo ti cambia la vita. Tutta questa avventura è stata un seguire semplicemente, seguire e servire quello che un altro ci ha indicato nella realtà. Nessuno ha mai fondato niente, non è uno slogan, ma nessuno qui ha mai fondato niente. È stata una vita che ci siamo trovati tra le mani. Ho incontrato Cometa quasi dieci anni fa, per caso, per ragioni di lavoro. Avevano bisogno di una mano su una certa questione, un mio collega che lavorava per loro mi ci ha portato. Sono rimasto colpito da un posto strano che non avevo mai visto, da rapporti fra le persone assolutamente originali. Sono veri e dopo, non all'indomani, sono voluti sei anni, con mia moglie abbiamo deciso di partecipare un po' della loro esperienza ricevendo a casa un bambino in affido. Abbiamo tre figli e ora tre figli in affido. Diciamo che l'affido ti costringe a ripensare alla vita, alle cose che sono importanti e meno importanti. È come se facesse luce, togliesse un po' della nebbia che a volte abbiamo di fronte alla vita e non riusciamo a capire quali sono le cose più importanti e più vere. Questo primo bambino in affido ci ha fatto capire che anche i due bambini che avevamo nostri ma erano in affido comunque perché i figli sono per me dati in affido. Tu li devi accogliere così come sono, li ami e li devi introdurre alla vita, li devi accompagnare. Dentro un distacco sano che è questa libertà, la proposta non deve essere un obbligo. Che cosa ti ha convinto di questa scelta? Convince una modalità diversa di stare insieme. Che tutti i giorni è possibile ricominciare nonostante la durezza della realtà. E vale la pena ricominciare sempre. Non c'è contrarietà della vita che non possa essere superata. Cometa è la testimonianza di questo. Infatti quando io entro alla sera, magari anche stanco, che desidererei buttarmi sul letto dieci minuti prima di andare a cena, vengo assalito da tutti i bambini e o dal sorriso di quelli grandi. E sentiti chiamare papà o sentiti abbracciare, ogni volta si rinnova quello stupore di quanto la paternità che io avevo rifiutato per anni mi corrisponde. Per cui seguendo dentro la libertà quel sì o quell'indicazione o questa strada, mi sto scoprendo, capisci? Giorno dopo giorno e la stanchezza va via. Perché quando un bambino ti abbraccia con quella tenerezza lì, è l'abbraccio, è come uno strumento per dirti, per dirti, te la stai giocando bene la libertà perché ti sto facendo sperimentare chi sei e dove stai andando. L'obiezione che spesso mi venne fatta sulla fatica che facciamo fare ai figli naturali, grandi, rispetto all'affido, mi viene in mente un episodio quando una bambina che abbiamo accolto che aveva 20 giorni è andata via, aveva 15 mesi, è andata in adozione e quel giorno di pianti, di stacco, dolore, mi è arrivato un sms da una mia figlia quindicenne che diceva grazie mamma per averci dato l'opportunità di questa esperienza fantastica, grazie per avermi fatto amare così tanto una persona, grazie per aver detto di sì a questa bimba, so che è stato difficile dire di sì, non smetterò mai di ringraziarti per questo, grazie mamma per avermi insegnato ad amare, grazie mamma e questa mi sembra che sia la risposta a tutte le obiezioni che si possono fare sulla fatica. e ora vedrai', grazie, ragazzi, e la rai della sera prima, credo, a tutti i quarti, e non si sta difficile! e la scr魔ica, che ci si sguarda che si sono scocchi, e i quarti, e i quarti, e un quarti, Adoraba de rosa a cien de paz Era de magia, no, no me nascó Una canzona cantaba, no me doy voce Più tiempo passa e più me nascó Fresca era l'aria e la canzona doce E diceva, cor, cor, cor mio lontano vai Tu me la sei con dell'ora Chissà quando tornerai Rispone via, tornerai Rispone via, tornerai Pura magia, pura magia stunga Rispone via, tornerai con una volta Cantammo insieme la motiva antica Passo del tiempo, la mundo se vota Rispone via, tornerai con una volta La fontana, l'acqua e la dinta Rispone via, tornerai con una volta 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 La Espera Toma 1 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 Bueno, Bocatas es la pura gratuidad de la persona hacia otra gente que ni siquiera conocemos, que no es nuestra familia ni amigos, que viven en el infierno, en el mundo marginal y que nada, lo que les proponemos es, sobre todo a través de una amistad y una relación, pues eso, que puedan llegar a tener una vida más humana, puedan llegar a salir del mundo marginal en el que están, del infierno en el que están, y eso es lo que hemos hecho durante 25 años y lo que se nos da estupendamente bien, gracias a Dios, por puro don de Dios. Sin inventarnos nada, porque nosotros sencillamente dijimos sí a la propuesta de un amigo nuestro sacerdote, que nos propuso ir a repartir bocadillos por la zona y desde entonces es lo que hemos hecho, pero siempre seguir, nunca nuestra iniciativa. ¿Por qué venís a Bocatas vosotras? ¿Por qué os gusta? Es porque nos gusta estar con los demás y ofrecer algo más que nuestro tiempo y cariño a las personas que lo necesitan. Y quieras o no estar un poco en tu zona de confort, ¿no?, porque no estás concentrado a estar en este ambiente y conoces un poco cómo piensan también, está interesante. Muchas gracias. ¿Qué te gusta de Bocatas? Pues la familia, la bondad, lo que hacemos en Bocatas es ayudar a los necesitados. ¿Aquí en este panorama tétrico? Aquí se descansa. Sí, compañerismo, acá por ejemplo conozco a Kazan, a Nari, a Bea, ahí está Kazan, ¿sí o no? Ahí está, a la amiga, a la amiga, al amigo, poder estar conversando, todo el mundo, yo alegre. ¿Tú por qué vienes a Bocatas? ¿Qué pasa, José? Porque son los mejores del mundo, me han ayudado mogollón y es una puta. No, ahora en serio, venga. Es porque de verdad, a mí Bocatas es lo que más me ha ayudado y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Camello, te puedo preguntar por qué vienes a Bocatas. ¿Por qué vengo a Bocatas? Sí. ¿En serio o de coña? ¿En serio? ¿En serio? Pues... Estar al Encuentro de Madrid. Porque me da la vida, me despeja de mí mismo. Estar aquí ayudando a la banda y... Sí, eso. Bueno, pues porque a veces sentimos que nos quedamos solos atrapados en nosotros y hace falta salir y conocer una realidad distinta. Hay un concepto del que mi amigo Rafa y yo llevamos hablando más de 15-20 años, que se produce cuando tocas la cuerda de una guitarra y por vibración y cercanía con la contigua, esta también vibra produciendo la misma nota. Este fenómeno se llama vibración por simpatía de la cuerda. Análogamente a este fenómeno musical precioso, las obras de caridad, lejos de ser algo donde uno da lo que le sobra, son el signo potentísimo de la simpatía y ternura de Dios por la persona, por cada uno de nosotros. Por este fenómeno de la simpatía de Dios, vibran las fibras más íntimas de nuestro corazón cuando nos encontramos con una obra humana que ayuda a los más necesitados, a los más débiles, a los que nadie quiere. Música 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 Hace un año, Miquel, nos decías estas cosas y otras muchas por las que tenemos buenas razones para decirte gracias. El regalo de tener delante y muy cerca una persona que vuelve a nacer cuando ya está cerca de los 80 es impagable. Tú mirabas lo que muchos mirábamos, pero veías más allá de lo que nosotros vemos normalmente. Por eso estamos agradecidos por tu amistad, porque siempre necesitamos cerca a personas que ven más allá, que levantan nuestra mirada y que leen el corazón con la sencillez de un niño. El día en el que en buen Dios te llamó en agosto, a muchos nos invadió una tristeza repentina que mostraba hasta qué punto habías entrado en nuestra vida. Esta noche queremos expresarte nuestro agradecimiento cantando una canción que a ti, como me dijiste, en diversas ocasiones te gustaba. Seguramente, por tu amistad, nos ha alcanzado también a nosotros el amor a tu tierra, esos paisajes increíbles que se ven desde tu casa, sus tradiciones, sus canciones. Para ti, Miquel, a urcho chiquilla. Miquel, a urcho chiquilla negarres dago, amaema sutitia, ai tago isto a tabernadago, pícalo jokalaria. Miquel, a urcho chiquilla. Miquel, a urcho chiquilla. Miquel, a urcho chiquilla. Alak zendu suetia Por chochikia se wasanado Zapichuritajidero 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 Amén. 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 a gentle call so clear It is the warmth within my winter It is the flame within my heart Just as a dream that we remain Softly as you came Light in the dark Ever to find you in the night When I close my eyes Like the first love And there's a touch There is a fiend A gentle hand So close It is an answer to my calling It is a long-waited spark Ever to live in your embrace Remembering your way Light in the dark Ever to find you in the night When I close my eyes Like the first time Light in the night After I close my eyes Like the first time I am open my eyes Gracias por ver el video. The fields are full of summer's day, and breathe again upon the air from brown dry side of hedge and hill. More sweetness than the sense can bear. So some old couple who in youth with love were filled, and all the fool, and loved with strength and loved with truth. In heavy age, a beautiful... A beautiful day... A beautiful day... A beautiful day... Hola, soy Thaisa, trabajo en las obras educativas hace 15 años. Creo que hay dos Thaisas que encontré dentro de mí, que es a Thaisa del pasado y a Thaisa del actual. Mi infancia no fue una infancia fácil. Mi padre era alcoólatra, entonces nos sufrimos mucho con eso. Yo no sé cómo que mi madre conoció las personas que trabajaban aquí en las obras educativas, pero yo me acuerdo que entrei en la creche con 3 años y me recuerda perfectamente de mi primer día, que era a Tia Neide me esperando en la puerta, me dando un abrazo y me pidiendo para entrar. Entonces, este día nunca me esquezco. Así, la creche para mí es mi segunda casa, allí yo me siento a vontade, allí yo me siento que es mi familia. Así, yo creo que es bonito en el trabajo de la creche que ellos no escolhen si es preta o que es pobre, y el amor y el amor y el cariño de ellos igual. Ellos no nos diferencian. Ah, voy a dar cariño más para aquel y para aquel. No, es igual. Puede ser lo que sea, lo que sea, lo que sea. Puede estar llegando a salir del lixo y ganando un abrazo confortable. Cuando yo fui sabiendo que yo estaba grávida, fue un momento muy difícil de mi vida. Yo sufri bastante porque, para mí, era como si yo estuviese decepcionando las personas que confiaban en mí. Gracias a Dios, desde el inicio, fui muy bien acolhida, fui muy bien aparada y eso me fortaleció bastante. Porque yo vi que no era solo lo que pensaba. Era un momento en que yo descubrí que era más amada de lo que pensaba. Entonces, a Dios para mí era una madre, una madre cariñosa, una madre cuidadosa. Ella es una madre que preocupa con sus hijos. Dios para mí es como si fuera mi madre. Yo olho para ella y veo a mi madre. Mi madre es de estar cerca, de abrazar, de cuidar, de retribuir todo lo que ella hizo por mí. Desde pequeña, tanto conmigo como conmigo como conmigo. Como que el mirar de ella conmigo, 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 conmigo mudó. Ella siempre cuidó de nosotros. Debería a la gente, dando injeción cuando estaba doente. Abraçando, llamando atención cuando era necesario. Levando para pasear. Entonces, a Rosa tiene un papel en mi vida de madre. De madre. Y hasta hoy. Lo que nos mueve a hacer, a hacer esto, a trabajar, a dedicar a las personas, es la pañía por el hombre. La pañía por la persona. Para que ella pueda descubrir lo que ella es. Pueda descubrir el tesoro que ella carrega en el corazón y no sabe. Por la propia experiencia, a gente percebe que cuando a gente es mirada, cuando ellos son miradas, cuando las cosas son miradas, ellas existen. Porque si ella no son miradas, aquella árvore que está aquí en mi frente, ella no existe si yo no la veo. Entonces, lo que nos mueve a la gente es ese deseo, ¿no? De un hombre descubrir su rostro, descubrir su verdadera naturaleza. Y cuando a gente descubre lo que a gente es, a gente descubre otra realidad, ¿no? Descobre que la realidad, que la vida vale la pena ser vivida, ¿no? Apesar de todo. La realidad, que la realidad es la verdad. La respuesta de las crianças es la vida, es bonita y es bonita. Viver y no tener a demonio de ser feliz. Cantar y cantar y cantar, la verdad de ser un eterno aprendiz. No. La realidad, que la realidad es la verdad. Si ella la realidad, que la realidad es mejor, ay, la verdad. Si ella no te pede que yo repita, es bonita y es bonito y es bonita. La realidad es que ella es la verdad. Y ella es que ella es que ella es mi amor. ¡Gracias! 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 O banho nas obras vai muito além de uma higiene pessoal. Eu já presenciei várias experiências no banho. E uma das mais marcantes era o Tales. Ele era uma criança que não falava, ele só resmungava. Teve um dia que ele resmungou alguma coisa e eu não entendi. E eu perguntei para ele se ele queria falar alguma coisa comigo. Ele me agradeceu por eu ter dado o banho nele e falou que gostava muito de tomar banho na creche. E foi algo muito intenso porque ele não falava nada. E nesse dia ele me chamou pelo nome e agradeceu. Então foi algo que marcou muito a minha trajetória. Eu fui aprender a saber o que é abraçar e beijar através da creche que eu vim. Eu nunca cresci nesse meio de abraçar, de beijar, de abraçar de pai, de mãe, de amigos. Então eu quis saber o que é união, comunidade, esses negócios depois que eu vim aqui para o 1º de maio. Caríssimos amigos, bem, antes de tudo eu não tenho palavras, não tenho palavras. Esta matina quando eu estou na entrada, eu estou no silêncio e pianto porque era um desastre. E a creche assim, sempre ajudei lá, sempre fiquei de voluntária lá com muito prazer. Nunca foi com interesse de querer dinheiro, de querer nada não. Porque o que eles fazem para os nossos filhos ali, dinheiro nenhum neste mundo paga. Nem essas creches particulares que tem, essas escolas particulares, não é igual a creche que eu vim. Foi aqui que eu aprendi a ser mãe. Que eu aprendi, que foi através deste lugar que eu aprendi a educar o meu filho. Então é por isso que eu falo, que este lugar me proporcionou e me proporciona até hoje. Que eu aprendi a cada instante, com os meninos dentro de sala, com as pessoas que eu converso durante o almoço. O desejo grande é que as pessoas que nós encontramos, as pessoas, possam descobrir a beleza como bem grande da realidade. Mesmo a realidade desastrosa. Eu passo por um procedimento de tratamento de câncer que também faz 7 anos agora. Fiquei com sequelas, tenho continência urinária e fecal, tenho dor crônica. E assim, eu posso sentir o apoio, o amor, o carinho deles comigo e com a minha família. Eles não desamparam ninguém, preocupam com todo mundo, quer ajudar do jeito deles, nossa forma. Mesmo nessa epidemia que ficou difícil para todo mundo, a creche não se abandonou. O que move a minha vida é o desejo, antes de tudo, o desejo de felicidade. E mais ainda, é o desejo de amar como Deus ama. O desejo de olhar como Ele olha. Então, o meu desejo é que as pessoas possam, meu Deus do céu, que a realidade é uma coisa de outro mundo. Ela é bela, né? E sempre, 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 sempre é um bem para mim. De verdade. E sempre era um bem, né? Por isso que ela é bonita. Então, seria diferente o mundo, né? Se todos nós pudéssemos olhar a realidade, assim, escancarado, né? Com os olhos escancarados para a beleza. Com os olhos escancarados para a beleza. Com os olhos escancarados para a certeza. E sempre levamos. O que zupełnieibenho escancarada, certo? Não foi o lindo? A visão é tocar na minha vida. Então, ésุ哭, minha vida,BCD, dzi? É claro um fatoührário. Música É claro que é um momento de assessor que scare Sorta por causa sem . ¡Gracias! 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 Antonio Anastasio, un viejo amigo conocido como Anas, escribió hace unos años una canción titulada La fiesta está a punto de empezar, que hablaba de esta misma fiesta de la que hablaba Cacia cuando finalizaba su canción. Y el mismo Anas fue invitado a esta fiesta cuando en marzo de este año el COVID hizo que nos dejara. Para cantar esta canción tan especial y con la que finalizamos este concierto, hemos invitado a participar a los sacerdotes misioneros de la Fraternidad de San Carlos, de la que él formaba parte. Desde distintos lugares del mundo, como vais saber, se han sumado a la iniciativa. Son algunos de sus misioneros que están en la actualidad en 17 países y los que han abierto sus casas, casas que son en cada sitio el corazón de su misión. Con esta última canción ya terminamos esta noche de cantos tan especial y de verdad agradecemos infinitamente en nombre de Encuentro Madrid y de los que la hemos organizado la participación de todos los que os habéis unido a ella, colaborando tanto en los vídeos de las obras como en las canciones. Al finalizar el concierto podréis ver la lista de los que han participado, algo que no deja de sorprendernos. Y el vídeo se quedará accesible desde la página web de Encuentro Madrid para que podáis volver a verlo y para difundirlo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 La fiesta está per cominciare, correno fermati amico mio, e la fiesta della fine del mare, sulla riva del mare di Dio. C'è tanto vento e spinge sulla schiena, cammino piano, qui la strada è piena, non discorriamo ma ci aiutiamo a andare, basta uno sguardo e ci aiutiamo a andare. La fiesta sta per cominciare, correno fermati amico mio, è la fiesta della fine del mare, sulla riva del mare di Dio. E passo dopo passo nelle vene, sento la vita che ancora mi ritiene, e passo dopo passo verso il mare, mi sorprendo a non sapere più sbagliare. Sento profumo dei bracci dalla riva, vedo gli amici con i quali si scherzava, e la tua voce che mi chiama Chiara, non la sentivo come la sento ora. La fiesta sta per cominciare, vorrei non fermarti amico mio, è la fiesta della fine del mare, sulla riva del mare di Dio. E passo dopo passo verso il mare, tutto è più semplice e sta per cominciare, non sento alcun dolore che sia mio, soffro d'amore e gioia come Dio. E passo dopo passo verso il mare, tutto è più semplice e sta per cominciare, non sento alcun dolore che sia mio, soffro d'amore e gioia come Dio. La fiesta sta per cominciare, vorrei non fermarti amico mio, è la fiesta della fine del mare, sulla riva del mare di Dio. La fiesta sta per cominciare, vorrei non fermarti amico mio, è la fiesta della fine del mare, sulla riva del mare di Dio. La fiesta sta per cominciare, vorrei non fermarti amico mio, la fiesta della fine del mare di Dio. La fiesta sta per cominciare, vorrei non fermarti amico mio, la fiesta di Dio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.